Hola que tal familia como estan? Ya saben que mi nombre es Ángel Guevara y bienvenidos a un nuevo video Pues familia así como lo vieron aquí en el titulo del video hoy les voy a estar explicando, hablando, contando anécdotas Anécdotas de trabajando sin papeles en esto del Uber, de esto de andar haciendo deliveries de comida Porque ya muchas personas me han dejado comentarios en los videos anteriores donde estoy haciendo deliveries Las preguntas mas comunes de que, hey puedo trabajar si no tengo seguro, hey tengo pensado ir a Estados Unidos Pero la neta me gustó el jale, me gustó hacer deliveries, puedo hacerle, no, como le puedo hacer esto y que lo otro Entonces hoy te voy a estar contando anécdotas propias y también de conocidos y en los grupos que estoy De andar trabajando sin seguro en esto de hacer deliveries Así que quédate hasta el final del video, si eres nuevo en el canal te invito a que te suscribas Que me dejes tu like y me dejes tu comentario y pues si eres parte de la familia Pues muchísimas gracias por seguir viendo pues todo este tipo de contenidos Una vez mas me vas a andar acompañando en el trabajo y durante el trabajo te voy a estar contando anécdotas Y te voy a estar contestando esa pregunta y creo que sin nada más que decir pues vamos a empezar familia Pues familia ya salió la primera orden, creo que no le tomé screenshot, se me olvida tomar el screenshot Pero esta orden es prácticamente de hamburguesas y la orden fue de 8 dólares por 6 millas, algo así La verdad que está bastante bien para empezar hoy juevesito que es el día que estamos grabando pues este videito Y familia pues yo creo que me voy a ir de volada a una de las preguntas en lo que vamos en camino a recoger esa orden Muchos me han preguntado y tanto en comentarios y en Instagram de que hey se puede trabajar en Uber A cualquier plataforma más bien haciendo deliveries sin tener papeles Obviamente la respuesta como tal legal es de que no, no se puede También me han preguntado hey puedo trabajar con el IT number que esto y que lo otro Obviamente legal no se puede aparte de que te piden el IT, el seguro social que diga Te piden tu licencia, escanear tu cara En su momento podías poner cualquier seguro social y pegaba y eso era todo Ya podías trabajar hasta que la otra persona se diera cuenta de que hey estamos usando ese seguro Para hacer deliveries y te cerraban la cuenta Pero hoy en día ya hay mucha seguridad en eso En el sentido de que ya cualquier plataforma te pide escanear el ID y te pide escanear tu cara Para que machee en lo que escaneas todo eso lo mandas y para que vean que si eres tú la identidad Y no estás robando una Espérame porque hay un chingo de tráfico Ahora si como les decía familia ya últimamente te están poniendo muchas pruebas para identificar tu identidad Escanear tu cara, escanear el ID, manda esos documentos por correo o en la misma plataforma lo subes Y esperas una respuesta de que verifiquen que si eres tú el quien va a estar haciendo los deliveries Ahora que es lo que pasa como ya les dije legalmente no se puede Que es lo que mucha raza hace y en su momento yo también lo hice Que le voy a estar contando anécdotas en el transcurso del video Pero sobre esta pregunta es de que lo que hacemos es de que pedimos a un familiar Que nos haga el favor de utilizar sus documentos así como muchos lo utilizan para la construcción Para hacer los taxes o para otras ciertas cosas Pero yo me voy a estar enfocando en estos deliveries Le pides a un familiar que te haga el favor pues de el seguro, de escanear O sea de que todo lo sea él pero tú vas a hacer los deliveries ¿Vale? Entonces hasta ahí la voy a dejar es lo que mucha raza hace De que ocupa, creo que es muy típico Pero como les digo yo voy a estar hablando específicamente en los deliveries Le pides a un familiar de que te haga el favor pues de que él se registre Por así decirlo Obviamente en el poner, cuando pones tu número telefónico Pones el tuyo y no pones el de tu familiar Va tu familiar, va a hacer todo la registración Pero tú vas a estar haciendo los deliveries En el transcurso del video les voy a estar contando más preguntas De que es lo que pasa, a que te arriesgas Que es lo peor que puede estar pasando Pero entonces en resumen, si familia Si puedes utilizar el nombre de otra persona Que hay riesgo, todo este rollo Quédate pues al final del video para estar escuchando esas anécdotas Pero si se puede el utilizar el seguro, la foto y todo pues de un familiar Así que acompáñame a hacer esta orden Y a ratito los miro, vámonos familia Ok familia pues miren esta orden está sumamente buenísima Ya estábamos llegando a la primera orden Y pues me acaba de salir otra orden Agregar de 10 dólares por 4 millas Algo así va a estar apareciendo ahí en la pantalla A esa si le tomé el screenshot Entonces está muy buena estas órdenes Cuando te ponen juntas Porque pues obviamente va en tu ruta Y no te cuesta nada agarrar esa orden Y aparte vas con el mismo tiempo de la aplicación Que es lo que pasa o a que es lo que me refiero Cuando a veces utilizamos más plataformas Al mismo tiempo ya sea Uber y DoorDash Agarramos una orden de Uber y una de DoorDash Y a veces los tiempos pues no machean los tiempos Y es muy confuso porque la aplicación te dice Ey, ¿por qué te está haciendo para allá cuando tu orden exacta es para acá? Si me entiende entonces está perfecto cuando es de la misma De la misma aplicación los tiempos Entonces vamos por esta orden familia Y nada, acompáñame Ok familia pues vamos por esta orden Vamos a ver que show Ya recupo la primera orden familia Vámonos ahora por la segunda añadida Vamos a ver que show La otra orden va a ser esta familia Este de Fish City Va a ser ahí Aquí solamente he venido como dos veces Y no sé si la comida si la tengan de volada Y luego no me gusta porque a veces dejo el carro prendido Pensando en de que va a ser de volada Para que no se encierre aquí el calor Y luego pasa de que se tardan un montón O al revés De que apago el carro Y no se tardaron nada Y tengo que volver a prender el carro Y todo ese show Entonces vamos a ver que show con esta orden familia Pues ya vieron que fue de volada esa orden Me hubiera pagado el carro Entonces ahora sí déjenme instalarlos Y contarles chismes Contarles chismes Vamos Pues familia ya vamos a dejar esta orden Que estamos a 11 minutitos Y quiere que se la dejemos en la puerta Como ya les he dicho Creo que las mejores órdenes Es cuando es casa Y quiere que se la dejes en la puerta Porque todo es más rápido Porque apenas ayer me pasó De que era una persona Tenía que dejárselos a unos departamentos Y una no dejó el número de departamento Y tampoco dejó el código Para entrar a los departamentos Entonces desde ahí ya andamos perdiendo tiempo Otra cosa es de que quería Que yo se la diera en la mano Y ella me tenía que dar un código Ahí ya perdemos tiempo Entonces todo un show En esa orden me tardé mucho Porque la persona no se sabía el código Me tardó en contestarme Para yo entrar al código De las unidades Y aparte no se sabía el código Que me tenía que dar Entonces fue todo un show Y pérdida de tiempo Pues en esa orden Pero como les digo Esta orden se la vamos a dejar ahí en la puerta Me vas a andar acompañando Mientras yo pongo a cargar esta batería Y la quito de aquí Porque como ven La tengo pegada aquí en el vidrio Y hace bastante calor Y se está calentando de más Entonces se descarga la pila Entonces yo los veo Ahorita que hoy vamos a dejar Pues esta orden Y contarle más chismesito Y anécdotas De qué pasa Cuando ocupas La cuenta De alguien más De un familiar Para hacer deliveries Así que yo ahorita los veo Así que Acompáñenme Vámonos Pues familia ya llegamos 45.22 Es esta Ok Vamos a dejársela Y va a ser esta Orden Aquí en la aplicación Vamos a poner Fotito Y eso es todo Como lo vieron familia Así de fácil Fue esta orden Por 10 dólares Ahora ya nos vamos a ir A la primera orden Que nos arrojó La aplicación Que también Pues ya por aquí Estamos cerquita Aunque Aunque a veces Me pasa familia De Creo que lo máximo Que he tenido De órdenes En una sola aplicación Son tres Y a veces Me aventé Hasta cinco O seis órdenes En diferentes aplicaciones Al mismo tiempo Y si Tengo que admitir Que algunas veces Si me he equivocado La he regado En dar diferentes Órdenes A las personas Así que Perdón Si la he regado Lo admito Y pues nada Entonces Como les digo Está sumamente padre Cuando es de El mismo tiempo En una aplicación Porque ya no vas A las carreras Entonces Vamos a hacer la segunda Orden familia Así que Acompáñenme Familia Pues ya llegamos A esta orden Pero aquí Es una Universidad Y no sé Qué show Nunca he entregado Aquí a Upstern Ok Ah no Creo que va a ser acá Ok Va a ser como Tipo Una oficina Nuestra universidad Cambio de clanes Es en unas suites Unas oficinas Ahorita vamos a ver Qué show Pues así quedó familia Así de sencillo fue Vamos a seguir esperando Pues más órdenes Mientras cargo Un poquito la pila Y mientras ando chismeando Ahora sobre Qué pasa Qué es lo que puede pasar Si ocupas El seguro Y todo lo demás De otra persona Pero pues tú Haces los deliveries Me cansé de escaleras Entonces vamos a darle Pues familia Ya nos salió Una nueva Orden Más bien Dos juntitas Nos salieron Que es de 17 dólares Por 13 millas La verdad que está Sumamente buena Esas dos órdenes Bastante cerca Y prácticamente Esos restaurantes Siempre tienen lista La comida Déjenme pongo los lentes Porque va a matar el sol Me encantan Esos restaurantes familia Porque siempre la comida La tienen así Al momento Porque es tipo Como comida express Por así decirlo Ok familia Pues déjenme contarles Qué show Con eso del seguro Pero mejor ahorita Que ya no me esté dando el sol Porque siento Que me está matando Y al momento de la edición Se va a ver sumamente brilloso Todo este show Dejenme que dé una vuelta Porque ya no me esté dando Tanto el sol Para contarles El chismesazo Así que aguantenme tantito Ok familia Pues ahí ya no me está dando tanto Ya se puso de ladito ¿Qué es lo que pasa? Ahora sí que al grano ¿Qué es lo que pasa? Cuando le pides a un familiar El favor Que te preste su seguro Su licencia Que él sea la persona Para que tú puedas Ser los deliveries Literalmente No pasa nada Familia No te van a detener No te van a agarrar Y decirte Tú no eres tal persona Vámonos a la cárcel Vámonos a la cárcel No va a pasar nada familia Hablando de aplicaciones En DoorDash No hay fotografía No sabes la persona Cómo se mira Obviamente con el nombre Si tú le pides Eres vato Y le pides el seguro A tu papá Que se llama Juan Entonces Va a estar todo Sumamente perfecto Porque es nombre Es nombre de hombre No sé si me explico Porque he conocido casos Que por ejemplo El esposo Perdió su trabajo Y mientras Está trabajando En hacer DoorDash Pero la cuenta Es de su esposa Entonces No machea el nombre Ahora ¿Qué es lo que pasa Cuando el nombre No machea con la persona? Igual No pasa nada familia ¿Qué es lo peor Que puede pasar? Es de que Cuando tú llegues A la tienda Y le digas Oiga Vengo a recoger Esta orden Para Roberto Ellos ahí A veces No siempre A veces les aparece A lo va a recoger Juan O la va a recoger No sé Fernanda Y te pueden decir Oye La va a recoger Fernanda Pero tú eres vato ¿Qué onda? Muchos Si te preguntan Oye ¿Qué onda con esa orden? No manchan los nombres Y ya nada más Les dicen Ey Es para mi novia Es para mi esposa Y ah ok Pero mayormente No te preguntan eso Simplemente te dan la orden Ellos confirman Que ya la entregaron Obviamente La otra persona Confirma Que ya la recogió Y eso es todo Ahora En el otro sentido Lo malo que puede pasar Familia Es de que cuando tú llevas la orden A la casa Y la tienes que ver en persona Al cliente El cliente en el teléfono Puede poner Que no machea La persona El nombre Con la persona En ese sentido De que es mujer Y llegó un vato Puede pasar Que y de tantos reportes Obviamente Van a poner tu cuenta Como sospechosa O no sé qué tanto pase Pero la verdad O la verdad No sé qué tanto pase Porque no ha pasado eso No me ha pasado a mí Y en los grupos Que he estado En los conocidos En el medio de este show Que ando No ha pasado eso Que haya tantos reportes Pero sí puede pasar Pues que reporten Una vez Que no machean Esos nombres Pero de ahí en fuera No va a pasar nada Y sigo pensando Que otras cosas malas Pueden pasar Pero creo que Es lo más malo Que no te den la orden Pero simplemente dices Ok La cancelo Y agarras otra Pero es muy raro Que no te la den Es muy raro Que también el cliente Reporte que no es la misma persona Porque mayormente Quieren que dejes la comida En la puerta Y prácticamente no los miras Ahora bien familia ¿Qué es lo que pasa en Uber? Lo que les acabo de decir Es totalmente De la aplicación de DoorDash Ahora trabajando Con Uber Eats Es sumamente diferente Y son más estrictos En todos los sentidos De que puede ser De que cada Que te gusta Cada tres o cuatro días Te pide A que escanees tu cara Constantemente A las personas Que vas a entregar Las comidas O sea A los clientes Si les sale la cara De quien la va a ir a dejar También en los restaurantes A veces Depende del restaurante Pero a veces También les muestra La cara de quien Va a recoger la orden Ahora si ¿Qué es lo que pasa? En Uber Eats Son un poquito más Payasitos los clientes También yo he visto Y bueno De que me han contado De que tenía Tenía un camarada Que utilizó El seguro De su mamá Ahora ¿Qué es lo que pasa Cuando utilizaba El seguro de su mamá? Él iba a recoger Una orden Y a veces Si no le daban La orden Porque dicen Aquí está la cara Ocupa venir Esta persona A recoger la orden Igual Son un poquito Más payasitos Los clientes En el sentido De las órdenes Cuando lo vamos a dejar Porque muchos Mayormente Más en Uber Tienen que Se las des Todavía Más en la Esperen Espérenme Porque Aquí hay mucho Movimiento de carros Y no queremos Accidentes Entonces Espérenme Espérenme Ok Como les decía Ok Ahora sí Como les decía Creo que son un poquito Más payasitos En los del Uber Eats Y creo que hay una probabilidad Del 70% Quieren Que se las des En la puerta Y el 30% Que se las des En la mano Pero ese 30% Me ha tocado Y Pues familia Ahora sí Ya estamos listos Para seguir Con la anécdota Para seguir Con esto Y pues Como les decía Prácticamente En Uber El 70% Te pide Que le dejes Que le dejes La comida En la puerta Y ya Y el 30% Que se la des En la mano Entonces Entonces Es el 30% Me atrevo A decir Que el 15% A veces Sí Reporta De que no eres La misma persona Igual Todo esto Les digo Porque estoy En un grupo En Facebook De Deliveries De San Antonio Y todo este show Entonces Cada cosa Que se cuenta Tanto que tuvieron Peleas con los clientes Con el restaurante Vían de ver Cada cosa que pasa Que está sumamente El chisme ahí Sumamente interesante Entonces Como les digo Conozco un poquito Las anécdotas De todo este show Pero en resumen Familia Pues no pasa nada Y sí se puede ¿Verdad? Entonces Creo que como les dije No sé si eso lo dije En el video o no Pero lo voy a recalcar De que No pasa nada Durante tú hagas Lo que tienes que hacer Es prácticamente Agarrar la orden La comida Y dejársela Al cliente Sí Y también creo que Si tú estás pensando Hacer eso De que vas a Utilizar otro nombre Simplemente Te toca De que Se lo des en la puerta De que Tengas toda la persona Pues tú Tú normal Obviamente Sea amable De que dile Buenas tardes Buenos días Aquí está su orden Que disfrute la comida Y tú siendo amable Creo que todo va a estar perfecto Y pues yo creo que Hasta aquí el video de hoy Ya que se hizo Creo que largo Por así decirlo Yo voy a seguir haciendo Deliveries Y recuerda Que si te gusta Este tipo de videos Déjamelo aquí En la parte de abajo ¿Qué más quisieras ver? ¿Qué más dudas tienes? Y pues yo lo voy a estar contestando En los demás videos Así que Hasta aquí el video de hoy Espero que te haya gustado Bastante Recuerda que si es así Pues no olvides compartir Este canal Con todos tus amigos Y familiares Para que más gente Se una A esta hermosa familia Que me hicieron De Ángel Guevara Entonces yo soy Ángel Familia Y los veo pues En otro video Así que Vámonos Vámonos familia